Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo y el día de hoy te voy a enseñar la mejor forma para guardar tus miniaturas. Probablemente tú te encuentres en una situación como la mía. Después de llevar un rato en el hobby, empiezas a acumular cada vez más miniaturas y de repente ya no sabes dónde guardarlas. Algunos resuelven esto poniendo sus miniaturas en repisas, en libreros o los que tienen el suficiente espacio disponible las ponen en unas vitrinas muy bonitas donde pueden estar contemplando su ejército todo el tiempo. Sin embargo, si esta vitrina no está sellada o en cualquier otro lugar que la pongas lo más seguro es que vas a tener que estarlos sacudiendo constantemente o dentro de muy poco rato van a estar llenos de polvo. Si tú estás en mi misma situación y no tienes un lugar donde poner una vitrina hoy te traigo una opción bastante sencilla, económica pero sobre todo práctica para que puedas almacenar tus miniaturas en casa ocupando poco espacio y que además te puede servir incluso para transportar tus miniaturas cuando vas a jugar a otro lado. Para este proyecto voy a utilizar una caja de MDF que tiene 8 centímetros de alto por 30 de largo y 22 de ancho. Esta en particular la conseguí en una tienda que se llama Fantasías Miguel aquí en la Ciudad de México pero puedes utilizar cajas de cartón, de plástico o de lo que quieras. Lo importante es que sean rígidas para que puedan proteger a tus miniaturas y que tengan tapa para evitar que se empolven. Además pues que el tamaño sea adecuado al espacio que tienes disponible para almacenar tus cajas. En el caso particular de esta caja lo primero que voy a hacer es pintar el interior con pintura acrílica. Esto es porque como mencioné es de MDF y esto suelta una especie de polvito fino o acerrín que no quiero que se pegue a las miniaturas. Así que al aplicar esta pintura sirve para sellar el interior y además pues le da una bonita vista. Entonces aplico la pintura tanto en el interior de la base como en la tapa de la caja. Ya que está seca la pintura lo siguiente es pegar una hoja de imán en el fondo de la caja. Esto es bastante útil y lo verás más adelante. Estas hojas de imán se pueden conseguir en tiendas especializadas donde vendan imanes precisamente o en este caso yo las pido por paquete de tres en Amazon. En la descripción del video te voy a dejar un enlace. Simplemente tienes que medir las dimensiones internas de la caja para que cortes la hoja a la medida correcta y después con un pegamento fuerte, en este caso yo utilizo uno que se llama no más clavos, es un pegamento fuerte de contacto o alguno similar, aplica en el enado no imantado de la hoja y pégalo en el fondo de la caja. Para aprovechar el imán en la caja tienes que ponerle imanes también debajo de la peana en tu miniatura para que de esta forma con el imán que tiene ahí se adhiera a la caja. Yo así hago con todas las miniaturas que almaceno de esta forma y así como puedes ver no importa si mueves la caja de un lado hacia otro en la que puedes voltear incluso o cuando la acomodas en el librero puedes llevártela a jugar a otro lado y las miniaturas quedan firmes sin moverse. Así proteges a tus miniaturas para que no choquen unas con otras lo que puede provocar que se rompan o se despinten. Eso sí, ojo, en el caso de miniaturas de metal como son tan pesadas la fuerza del imán no va a ser suficiente para evitar que la miniatura se mueva así que no te confíes en este caso. Y eso es todo con este sencillo proyecto como puedes ver y materiales relativamente económicos puedes ir almacenando con seguridad tu creciente colección de miniaturas. Como puedes ver este método realmente es muy sencillo se requieren muy pocos materiales sin embargo pues el resultado es muy práctico porque tú puedes apilar estas cajas ya sean las de MDF o algunas del cartón de plástico de lo que te consigas y puedes ocupar poco espacio para almacenar muchas miniaturas y sobre todo protegerlas del polvo y de algún accidente que se les caiga algo encima cosas por el estilo. Además como pudiste ver en el proceso al momento de ponerle imanes tanto en las peanas de las miniaturas como en la base de la caja pues esto va a permitir que se mantengan firmes al momento de guardarlas e incluso te sirve para transportarlas a algún lugar donde vas a jugar. Sobre todo esto es muy práctico cuando no son juegos con muchas miniaturas tipo Warhammer Underworld, Kill Team, Maristella, Marvel Crisis Protocol, Star Wars Legion, cosas por el estilo donde no tienes que llevar grandes ejércitos y entonces en una sola cajita, dos cuando mucho, puedes ir cargando con tus miniaturas ya sea que vayas en el coche o algo por el estilo sin preocuparte de que se vayan zarandeando con el movimiento y pues vayan chocando una con otra y terminen despintándose o rompiéndose. Si tienes alguna duda sobre el proceso o quieres aportar algo, con confianza aquí están los comentarios o puedes buscarme en mis redes sociales para seguir hablando sobre el tema. Si llegaste hasta aquí, lamento informarte que estás contagiado con la fiebre del plástico y el único tratamiento disponible es suscribiéndote a este canal y activando las notificaciones para que semana a semana recibas tus dosis en mis transmisiones en vivo y mis nuevos videos. Te invito a que me sigas en redes sociales, a que escuches mi podcast y a que cheques las distintas opciones de apoyo que hay en la descripción del video para que de esta forma yo pueda seguir generando contenidos y esparcir cada vez más esta deliciosa enfermedad por el hobby. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós.